500 dólares una canasta básica más o menos, 98 dólares un salario mínimo. Es una cosa nefasta pues, no tiene sentido. La coyuntura se dio. El curso, por ejemplo, pasó entre abril y mayo. El salario mínimo se iba a discutir el primero de junio. Entonces en esos dos meses se crearon todas las condiciones, se formó un equipo, se diseñó el plan de campaña, se diseñó una línea gráfica de campaña, un logo que todo el mundo conocía e identificaba. Se crearon alianzas con más de 15 organizaciones a nivel nacional. Se logró que las mujeres lo vieran como un problema real, que las organizaciones creyeran en que la juventud no solo es problema, no solo es crítica, sino que también es propuesta y acciones concretas. Era el reto de hablar. En la parte final de la campaña nos dimos cuenta que ya eran parte de los medios de aquí del país, nunca había hablado en televisión. Yo creo que resumiría eso en un grupo de cipotes de entre 18 a 25 años han levantado una campaña por un tema que solo se interesa a la gente mayor del país. Por un tema que solo se interesa a las empresas porque están en juego sus intereses. Y por un tema que le interesa al gobierno para responder también a los intereses de la empresa. Soñar, creer que algo se puede hacer diferente en un país o en una región donde parece que ya todo está funcionando. Los salvadoreños recibieron una buena noticia de fin de año luego de que su gobierno anunció un importante incremento del salario mínimo a partir de 2017. Los salvadoreños recibieron una buena noticia de fin de año.